lo que usted va a ver a continuación son cómo personalizar los asientos de un honda preparar la espuma personalizar la tapicería no les voy a mostrar cómo usted lo va a adaptar aún el camino año 1964 porque a ese automóvil se le van a adaptar eso no se lo voy a mostrar pero si le voy a mostrar un 90% de todo lo demás si usted es nuevo en tapicería pueda que esto se le haga difícil no sé no se vaya quédese al final del vídeo yo le voy a dar la clave a usted a usted que está viendo el vídeo ya esto por lo general yo no lo digo pero usted que está viendo el vídeo le voy a dar la clave como usted lo puede lograr bien fácil y bien sencillo hacer trabajos como éste que dice al final del vídeo si a usted se le hace largo este vídeo póngale pausa vayas a hacer algo y regrese lo que yo grabé son más o menos cuatro horas y media voy a editar para editar esas cuatro horas y media me va a llevar más o menos unas ocho horas no quiero que el vídeo dure menos de una hora lo que sería quitarle mucho ni quiero que dure más de hora y media por ahí así va a durar el vídeo así que ya se imaginan es un vídeo largo en el transcurso del vídeo yo pueda que haga algunas intervenciones simplemente para resaltar ciertos puntos que no quiero dejar pasar por alto así es que colega hasta la fecha yo no he visto ningún vídeo sobre el proceso de lo que les voy a mostrar a continuación en youtube he visto fotografía en algunas redes sociales pero no un vídeo así es que espero les guste o una cosa bien importante youtube no está recomendando los vídeos de tapicería para nada porque dice youtube porque no hay dinero en eso ni a mí ni a ningún otro colega del tapicero le recomienda los vídeos si un vídeo de algún colega se hace viral es porque la gente lo ha compartido no porque youtube lo promueva no así es que vamos a demostrarle a youtube lo equivocado que están youtube prefiere a recomendar vídeos que no dejan nada de aprendizaje que no dejan nada de sabiduría prefiere recomendar esos vídeos porque es yo entiendo youtube es una compañía que está para hacer dinero y si a la gente le entretiene cierto contenido que no deje nada de enseñanza no podemos hacer nada los tapiceros pero vamos a demostrarle de la siguiente forma lo equivocado que está dándole like comentando ya sea positivo o negativo en este vídeo o dándole dislike pero vamos a demostrarle a youtube lo equivocado que están ellos al no recomendar el trabajo que nosotros los tapiceros hacemos voy a hacer un vídeo específicamente de eso así es que durante el vídeo voy a hacer algunas intervenciones simplemente para resaltar ciertos puntos importantes así es que si usted está listo yo estoy listo y comenzamos y ahí están los asientos ya adaptados en el camino en 1964 como les mencioné eso no se los iba a mostrar a simplemente vea si hay mangueras de líquido o cables de electricidad por abajo a como de los asientos bien asegúrese que el volante con el asiento quede bien centrado y usted lo va atornillar de esa manera o adaptar de esa manera lo mismo en el lado del pasajero asegúrese que el club box o el compartimiento que está en el tablero quede bien centrado con el asiento y usted lo va a atornillar no lo ponga muy para atrás ni lo ponga muy hacia enfrente póngalo a una distancia diría yo ese asiento de él el camino trae unos hoyos puede ponerlo en esos hoyos simplemente háganle hoyos al otro lado y así lo va a ir atornillando usted va a sacar los asientos les va a remover la funda el diseño que le voy a estar haciendo yo y va a ir levantado hacia enfrente y un poquito levantado hacia atrás el respaldo ahí plano abajo y un poquito levantado la parte de arriba usted va a ir removiendo todos los plásticos todo tornillo lo va a remover muchas veces el cliente quiere el mismo plástico y otras veces no quiere que se pinte eso se va a estar pintando los traques se van a estar limpiando todo lubricando todo usted lo va a ir desarmando cualquier sea el asiento que usted va a hacer le va a tocar que desarmar muy rara vez el asiento se tapiza sobre su base muy rara vez lo mismo con el respaldo trae unos tornillos esa parte que usted ve en el respaldo la de atrás voy a estar utilizando la misma simplemente yo le quito los tornillos de abajo y la golpeo hacia hacia abajo y ahí está así yo remuevo a la funda como no va a llevar el mismo diseño yo corto esto después le remuevo los alambres usted va a hacer lo mismo va a remover la funda si es que usted va a personalizar un asiento que ya tengo la funda esté quitado para quitar ese plástico lleva un plastiquito te lo empujas hacia afuera llevo unos resortes no los pierda tiene un tornillo usted va a remover ese tornillo o que a muchos se les complica sacar este plástico ahí están esas partes no las pierdas y que usted la va a utilizar en esta ocasión el cliente no ha decidido si utilizarla un dado 12 un dado 10 un dado 11 funciona se lo pone entre medio de ese de los orejitas del plástico se asegura que quede bien centrado y lo golpea y eso sale fácilmente a muchos se les complica eso lo que ya tengo el respaldo tengo yo tengo que quitarle los recliners o herrajes de los lados que se los remuevo y ahí está voy a remover esto porque le voy a poner no lo necesita para serles honesto la verdad la verdad no lo necesita quizá usted tiene que desarmarlo no se le olvide poner esas partes en un lugar así como le mencioné anteriormente en muchas ocasiones se usan esas partes en muchas ocasiones nosotros tenemos que fabricar algo similar porque el cliente no quiere nada de plásticos originales nosotros los tenemos que fabricar lo que sea a continuación ya es preparar la espuma usted tiene que tener todo el material para esto usted tiene ya que saber qué tan duro o qué tan blando el cliente quiere el asiento muchas veces el cliente quiere una espuma dura en el asiento y quiere una espuma blanda en los respaldos así es que usted ya tiene que tener eso con usted y tiene que tener ya el diseño de lo que va a hacer una fotografía o un dibujo sobre lo que usted va a hacer y trabajar y darle la forma con base a eso la espuma que voy a estar utilizando son estas la densidad de esta y lo puede leer usted más detalladamente a el ancho o el tamaño de esta espuma es de 24 pulgadas por 62 de largo la densidad excesa dos pulgadas la amarilla y la negra es de una de una libra y media de densidad esa es la densidad cubro a los ojos me pongo algo en la nariz porque voy a estar lijando y voy a recortar parte a este asiento no lo voy a no le voy a hacer toda la espuma nueva muchos hacen la espuma nueva yo no lo voy a estar haciendo nueva yo simplemente la voy a modificar esto es la tira de espuma de una pulgada que cortado simplemente para rellenar esos hoyos y le pongo pegamento a todas esas tiras para empezar a rellenar esos hoyos usted puede ponerle pegamento a a mano con una brocha puede utilizar pegamento de ese que viene como un spray necesariamente que utilice esto para esto que estoy haciendo en este momento ahí le relleno los hoyos lo mismo vamos a hacer a los lados rellenar esos hoyos los hoyos están rellenados usted ve la espuma sobresale eso no importa ya ver a continuación cómo vamos a eliminar todo eso hacemos lo mismo aquí en parte de varias partes de este vídeo yo le voy a acelerar mucho porque no es necesario que ustedes vean el proceso completo ya lo vieron en el asiento en el respaldo le aceleré para que ustedes vean ok voy a utilizar un cuchillo neumático para cortar usted puede utilizar una sierra cualquier herramienta con filo que tenga para cortar la espuma para darle la forma yo estoy haciendo eso desvaneciendo o cortando aquí la herramienta neumática ayuda mucho a lo hace a uno más eficiente el trabajo sale muy bien aclaro si usted no tiene herramienta neumática yo inicié cortando con un cuchillo con mucho filo así inicia y yo recorto todo lo que sobresale y lo mismo vamos a hacer con el asiento recortamos todo lo que sobresale ok ahora le vamos a poner un material abajo porque ese material bueno para serles honestos a no necesita material abajo de refuerzo en el asiento ni en el respaldo porque de fábrica trae un es bien resistente ahí lo pueden ver ustedes como lo han hecho de fábrica honda nissan a trabaja muy bien lo que es la parte de abajo de la espuma si yo no le pongo un material abajo pueda que cuatro años de hoy o tres años de hoy eso pueda que se rompa y yo quiero asegurarme que esto le dure al cliente mucho tiempo le hago unos saques dependiendo de la forma que tiene la espuma y ahí yo lo voy acomodando pegándolo todo le pongo pegamento y ahí tengo el asiento vamos a hacer lo mismo con el respaldo usted nota y se han marcado los resortes no lo ha cortado por el material que trae de refuerzo pero le vamos a reforzar con una tela pesada pesada que casi no se utiliza metemos el frame o el hierro en donde venía y ahí le vamos a poner pegamento aunque eso después lo vamos a despegar para atornillar lo que son las recliners o el herraje que va ahí ya tengo yo el respaldo y el asiento es recomendable ponerle pegamento yo digo que sí pero si usted nota de fábrica no traen pegamento no viene pegado el hierro con la espuma la espuma que le voy a poner a continuación es de una libra y media de densidad yo sé que en muchos países no lo miden por libras lo miden por kilos o no sé yo qué sé yo por onzas y le vamos a poner eso usted se preguntará adónde bueno eso va a ir a los lados porque va a llevar completamente una forma diferente y ahí yo lo empiezo a pegar eso tiene que ir bien pegado les digo es ahí yo le recomiendo que utilicen pegamento no de spray sino de que es mucho mejor le recortó exactamente de acuerdo a la forma que tiene el asiento arriba toda la espuma que corto yo la pongo en un bote al final del día especial y eso se recicla no crean que se tira estados unidos no se tira casi nada todo se recicla de recorto y puede ver ahí que ya está agarrando otra forma se ve bien áspero no tiene forma por así decirlo a los lados pero eso nos vamos a centrar ya de último ok aquí ya vamos trabajando en el diseño le marcamos una pulgada de donde está la hendidura hacia afuera tiramos una raya de lado a lado y cortamos no te muchos hacen diferente este proceso muchos utilizan espuma de 6 pulgadas y así la van trabajando o espuma de 8 pulgadas y así la van trabajando yo he trabajado espuma de ese en asiento más que todo de tres personas hazla trabajo diferente a como trabajo los asientos pequeños la preparación de espuma que le estoy haciendo un saque un desvanecimiento se ve feo se ve horrible pero usted más adelante va a ver el porqué de eso yo lo voy cortando note poco a poco hasta lograr el objetivo que yo quiero le vamos a dar una lijada aquí lo estoy lijando manualmente y le vamos a poner espuma de una pulgada de grueso por dos libras y medio de densidad yo le recomiendo que le pongan mucho pegamento porque porque usted lo va a lijar a mano usted lo va a lijar con herramienta neumática si usted cuando lo lija a mano puede que le haga mucha presión y si no tiene bastante pegamento eso se va a despegar lo lija con la herramienta neumática se calienta la espuma y si no le puso mucho pegamento eso se va a despegar ahí ya se lo pegue noten lo sigo lijando todo lo que yo lijo cae al piso no vuela cuando lo lijo con este tipo de herramienta ok ahora vamos a dividir la espuma en dos partes iguales y vamos a ir trabajando en el asiento más o menos la parte de atrás tiene 11 sabemos que es una medida estándar y enfrente por lo general son 13 pulgadas y vamos a tirar una raya de enfrente hacia atrás y vamos a tirar otra raya al otro lado lo que va a ir en medio va a ir de un color y lo que va a ir a los lados va a llevar una combinación ok usted nota el bordo ese que quedó en la parte del lado vamos a sellar eso como se hace bueno vamos a tirar una raya todo esto está siendo trabajado con base al diseño que el cliente ha pedido en muchas ocasiones el diseño que el cliente ha pedido no concuerda muy bien y nosotros le tenemos que hacer al acto pero ahí lo pidió el cliente así quiere una costura ahí y le lijamos para matarle el filo aunque no deberíamos lijarlo le digo aquí va a llevar una espuma de una pulgada de dos libras de densidad lo mismo acá le estoy con una marca en medio y le vamos a poner pegamento y a ver a continuación lo que vamos a hacer ahí quiero que esa área quede bien pero no quiero que quede demasiado dura va a llevar como una especie de resorte eso le va a ayudar como una especie de resorte en esa área pegamos eso ahí aseguramos que quede bien vamos a hacer lo mismo al otro lado vamos a ponerle una raya a ver si ya tenemos el nivel que queremos si usted nota la raya que vente no tenemos el nivel que queremos todavía hay un hueco ok vamos a ponerle pegamento hasta sacar el nivel le damos brisa le damos aire esperamos que seque lo pegamos y vamos ahora sí a emparejarlo de acuerdo a la espuma blanca ahí está ya parejo vamos a hacer lo mismo al otro lado ahí ya está ok perfecto ya la espuma está pareja que vamos a hacer a continuación agarramos otra capa de espuma de dos libras y media de densidad y se la vamos a poner como siempre le pongo mucho pegamento aquí porque lo voy a lijar manualmente yo no quiero que con la presión de la lija o del bloque donde tengo la lija eso se despegue suele pasar yo no quiero que pase conmigo ok ahí ya lo tengo y vamos a ponerle una pieza de espuma aquí en la esquina no quiero que eso quede redondo tiene una forma redonda yo no quiero que quede redondo por el diseño que va a llevar ahí ya tengo usted no te está viendo ese medio cuadradito y eso es lo que yo quiero que se vea medio cuadradito la parte de enfrente aunque la forma de la espuma va a ser a la forma del forro va a ser un poco redondo que estoy poniendo otro a capa de espuma en esa parte porque ahí va a ir más elevado déjenme les digo una cosa hay lugares en estados unidos en donde usted compra la espuma ya hecha con la forma que usted quiere y también le venden si el asiento es plano le venden la parte de los lados ya con la forma que usted quiere no más de pegar yo lo estoy haciendo desde cero porque sé que en muchos países no tienen el acceso a los materiales que hay aquí y ayudó a hacerlo de cero yo le muestro a usted cómo usted lo puede hacer divido en dos el asiento tiro una raya de enfrente hacia atrás y ya vamos a ir sacando el tamaño del asiento ok siempre por lo general los asientos la parte de enfrente es un poquito más ancha que la de atrás y así lo vamos a ir trabajando cortamos atrás esto es atrás disminuido y lo mismo en frente es la parte de atrás por lo general atrás como va el respaldo y le he agregado le he agregado bastante espuma tiene que ir disminuido la parte de atrás de lo contrario cuando yo quiera armar el asiento con el respaldo no van a ensamblar o va a quedar muy apretado y eso tiene que un poco con espacio para cuando el cliente quiera tirar el respaldo hacia atrás o hacia enfrente lo hace ningún problema bueno ya tengo esa parte voy a rebajarle aquí ustedes notan con el cuchillo enigmático bien rápido pero no significa que si usted no tiene no lo va a hacer ok he cortado un cartón más o menos más o menos con la medida porque he cortado ese cartón porque yo voy a sacar el mismo tamaño de espuma voy a cortar el mismo a misma medida de espuma en cuatro lados dos lados en este asiento y dos lados en el asiento de en el otro asiento ya tengo ahí agarro el cuchillo y me voy cortando pase vamos a poner un poquito en reversa así se va usted y corta eso al lado ok ahora lo que viene es lijar siempre la protección es bien importante usted note el asiento tiene una forma completamente ya diferente a como estaba completamente diferente aquí ya vamos trabajando en la medida del diseño por lo general son más o menos pulgada y media a dos pulgadas de afuera hacia adentro los asientos que llevan esa costura ahí yo estoy utilizando herramienta neumática lija a 36 muchas veces utilizo la línea de 60 en este caso estoy utilizando una 36 y lo estoy lijando dejarlo lo más planito lo más parejito que se pueda usted lo mejor me diga maestro pero yo voy a llevar espuma y no es necesario lijarlo tanto usted ya está gastando su tiempo en eso es la costumbre siempre digo que yo así me he acostumbrado a hacerlo y así lo lo hago lo que ustedes le he puesto la parte de arriba al respaldo es una capa de espuma de media pulgada de grueso estamos trabajando ya en el en el respaldo y le estamos ya dándole la forma pegamos eso después de que le pusimos bastante pegamento y lo aseguramos de que pegue bien sobamos eso si hay que calentarlo o si hay que ponerlo al sol para que el pegamento se active tenemos que hacerlo y pegamos el respaldo la capa de espuma en la parte de arriba ya hizo un antes estaba más alto abajo que arriba arriba terminaba disminuida la espuma ahora vamos a hacerlo un poquito diferente queremos que quede con un bordo en la parte de arriba recortamos la espuma sobrante a los lados más o menos recortamos la parte de arriba eso se va a alijar aquí ya vamos tomando medidas de acuerdo al diseño que queremos lograr en la espuma por lo general si usted le dio 11 la parte de atrás en el asiento aquí va a llevar 11 o si le dio 12 va a llevar 12 eso tiene que concordar bien y hacemos los desvanecimientos abajo y así nos vamos trabajando la espuma poco a poco y lo mismo que le di en el asiento lo mismo le damos acá de afuera hacia adentro si le di dos pulgadas le voy a dar dos pulgadas y si le di dos y medio van a hacer dos y medio aquí una especie de curva también y vamos a hacerlo para que se vea bonito porque lo dejamos cuadrado una no va a ir con el diseño y dos en vez de ayudar en vez de que se sienta confortable se va a sentir este un poco raro se van a sentir todos esos bordos filos de la espuma los eliminamos y allí ya le hemos dado una forma diferente elige no le mostré que elige pero si elige como les mencioné no hay cosas que no se las voy a mostrar porque yo sé que ustedes van a discernir cómo va ese es el respaldo le disminuimos la espuma de media abajo y arriba lo dejamos sin disminuir le ponemos otra capa de espuma de una pulgada perdón de media pulgada y básicamente aquí ya estamos casi terminando la preparación en espuma cuando yo iba a hacer este vídeo pensé en hacer varios vídeos de todo este proceso pero luego me dije no voy a hacerlo todo uno solo no importa que me lleve tiempo en hacerlo de esa manera los colegas se mantienen viéndolo en uno solo lo que les he mostrado es cómo preparar la espuma usted ya ha visto el trabajo que lleva preparar la espuma cuando se va a utilizar herramienta manual no tira mucha basura a lo que uno elija no vuela por así decirlo pero es bueno protegerse la nariz y los ojos cuando uno va a utilizar herramienta de aire lo que usted elija vuela muy importante protegerse usted ha visto el proceso cómo estaba el asiento y lo ve ahora el respaldo algo completamente diferente vamos a seguir lo que sí a continuación ya es la cortada cortar lo que es el material usted puede utilizar piel tela vinil cualquier material el proceso de la cortada va a ser el mismo así es que vamos a comenzar a cortarlo a ponerle espuma y a coserlo y último amarlo algo que se me olvidó mencionarles es en cuanto a las plantillas yo por lo general muy rara vez saco plantillas una cuando estoy escaso de materiales y en esta ocasión lo voy a sacar porque las curvas que lleva el diseño que lleva no más el inserto la parte de en medio voy a hacer videos relacionados a plantillas muchos me han pedido que les muestre cómo sacar plantillas el cartón que yo estoy utilizando es uno que utilizo mucho en las viseras o soleras y ahí empiezo a trabajar yo en la forma que tiene muchos sacan plantilla de plástico en plástico o en vinil yo sé sacar plantillas también en vinil solo que en esta ocasión estoy acostumbrado a utilizar cartón usted puede utilizar un papel que es grueso tipo cartulina y haga el diseño fuera ya con la idea de lo que usted quiere aplicar en el asiento estoy trabajando esto y ahí va a llevar como una especie del cliente que pide unos botones ahí botón número 30 o sea el pequeño no el estándar que se utiliza me aseguro que eso quede bien centrado yo le voy a poner unas marcas voy a cortar todo eso yo lo voy a cortar le voy a poner unas marcas ahí le puse una marca después yo lo voy a doblar por la mitad ¿por qué lo doblo? bueno porque es una plantilla y tiene que quedar muy bien tiene que quedar igual centrado todo si no queda centrado y usted corta basado en esa plantilla en ese molde puede que las demás piezas le falle ahí yo ya lo corté ahí está rayado cómo va a ir voy a llevar esa pieza ahí es de otro material el asiento la base del asiento no la corte toda hacia enfrente ese aumento yo se lo voy a dar a la hora de la cortada note la base del asiento y quiero que enfoque en la parte de enfrente si no alcanzó a captar bien retrocede el video póngale pausa ya con los moldes del inserto cortados en cartón yo me vengo ya a cortar eso en el material va a llevar material rojo vinil y va a llevar gamusa usted puede ponerle cuero puede ponerle gamusa puede ponerle tela o todo en vinil note aquí esa es la base la plantilla o el molde del asiento lo que va a ir rojo no la corte hasta abajo el aumento se lo doy en el vinil y aquí estoy dándole el aumento si no me captó vaya sea estaba sacando la plantilla a ver que es corta y aquí ya está largo ese es el asiento no es necesario sacar toda la plantilla en cartón se va a desperdiciar el cartón y no es necesario cuando se puede sacar por medida yo trabajo mucho por medida una pieza pequeña lo que llevas curvas y lo que va derecho se lo doy a medida y voy a hacer lo mismo con el respaldo eso que usted ve es respaldo porque porque tiene la marca cuadrito en medio toda esa marca que tiene el cartón yo se la voy a sacar en el respaldo aquí va a unos botones y le voy a hacer los hoyos ya en donde van a ir esos botones porque marco en el vinil en donde van a ir ahí está y voy a hacer lo mismo ahí están cuatro hoyos y esos cuatro hoyos yo los voy a marcar en el vinil botón número 30 va a llevar ahí así es que ahí ya tengo ya lo que va a ir en rojo en el inserto ok la espuma que le voy a poner es espuma de media pulgada de grueso es un poco gruesa lleva una manita por la parte de abajo en donde usted le puede coser sin ningún problema ahí yo pego eso me aseguro de pegarlo bien hay ciertas ocasiones que yo les menciono que no es necesario pegarlo en esta ocasión si le voy a poner pegamento muchas ocasiones yo dejo el material sin pegamento y nomás lo cozo a tu alrededor y ya ahí le di el aumento de la costura el cartón no tenía el aumento para la costura aquí yo se lo estoy dando y voy a hacer lo mismo con todas las demás piezas que va a ir en el inserto ahí ya tengo son dos del respaldo y dos del asiento lo que usted ve es gamusa le he pegado espuma de media no le mostré eso porque ustedes ya me vieron hacerlo en el asiento lo mismo la gamusa va a ir larga la parte de enfrente ahí está esta es la pieza que yo estoy sacando la que tengo en la mano esa es la que yo voy a cortar en gamusa la que está en sobre la tela esa ya la corte en vinil pongo las marcas bien importantes esas marcas yo las tengo que copiar en el material las marcas por lo general van iguales simétricas pero no todas las es simétricas muchos le ponen marcas y no es necesario ir simétricas yo soy quien las hago así y ahí está ok note ahora me mido sé que de ahí de donde está el cartón hacia abajo va derecho mido tiramos una raya muchas veces me han dicho yo no saco muchas cosas por medida y me han dicho muéstralo por medida aquí les estoy mostrando parte de lo mucho que yo saco por medida solo saque la plantilla y lo que lleva esa curva y mido aquí en donde empieza el cartón son más o menos dos pulgadas y media tiro una raya no había necesidad de sacar el cartón todo hasta enfrente ahí está ahora que hago yo voy a cortar dándole el aumento media pulgada de aumento para la costura eso es lo que yo les doy pueda que usted se acostumbre a darle más de media pulgada para la costura bueno si este es su caso usted si se ha acostumbrado y yo no puedo cambiar cada quien tiene ese estilo para trabajar y ahí yo ya corte el espacio del medio tengamos y vamos a sacarle todas esas marcas son importantes no las ignore entre más curva lleva una pieza más marcas usted le tiene que poner si va derecha no es necesario ponerle tantas marcas bueno eso que va ahí va a ir pegado al respaldo porque el respaldo es una pieza más larga que el asiento y lleva una curva en la parte de arriba tiene que quedar de 2 pulgadas terminado yo estoy cortando esas piezas de 3 pulgadas dándole media pulgada a cada lado para la costura y vamos a ponerle una raya está un poco larga porque yo la voy a acertar o a marcarla con base al cartón lleva 2 costuritas de 1 cuarto de pulgada de separado en medio ahí estoy poniéndole una ahí lleva otra esas son costuras que va a llevar en medio las costuras van a ser visibles y voy a hacer lo mismo con todas las otras 4 piezas son 2 respaldos son 2 piezas por cada respaldo en total 4 piezas ponemos esa T significa TAP TAP es una palabra que se dice en inglés para señalar arriba TAP estamos cortando esas tiras son 4 tiras las que voy a cortar y ahí yo tengo las 4 tiras de material simplemente le marco arriba es todo lo que necesito y puedo marcarle abajo si puedo marcarle abajo y ahí está le recorto la parte de arriba dándole el aumento y ya tenemos esa pieza ahora vienen todas las marcas alguien me dijo en el canal me comentó en el canal en un vídeo que porque yo hago caras cada vez se corto ahí tengo ya todas las piezas marcadas las de cartón esas son moldes que yo saqué en cartón mucho más fácil de esta manera ahí está todo esas piezas tienen que ir bien cosidas bien marcadas el hilo que voy a utilizar es el hilo T12210 es un hilo grueso siempre reviso la máquina cuando cambio de hilo es un hilo negro en lo negro no hay problema pero hay doble y sobre costura en lo rojo tiene que ir bien ajustado el hilo para que no sobresalga arriba o sobresalga la parte de abajo ahí están las costuras ahí está de un cuarto de distancia una de la otra en espuma de media pulgada y vamos a hacer lo mismo con todas las demás piezas este es el asiento que estoy cosiendo y vamos a coserle a todo alrededor es recomendable coserle a todo alrededor sí especialmente cuando el material estira mucho muy rara vez yo no le coso a todo alrededor muy rara vez siempre hay secciones para toda regla y este es el inserto o la parte que va a ir en el asiento el respaldo es diferente de una otra forma y le cosemos a todo alrededor ahí ya está cosido ahora vamos a coser la pieza roja que va a ir en medio también la cosa no quiero que estire para nada si estira me falla en las marcas y eso se va a ver torcido se va a ver horrible me toca que volverlo a hacer por eso hoy les aconsejo a ustedes que pongan esa costura aquí voy a coser la parte de en medio primero tiene marcas y yo me voy a ir basado en esas marcas me voy cosiendo y esas marcas tienen que ir dando tantito le falla una marca poquito procure estirarlo, ajustalo si es mucho la diferencia es que usted lo va a jalar mejor reajustelo, descózalo y se entre bien esas piezas ahí me voy cosiendo lo más difícil es las curvas por las marcas que tiene pero si usted lo corto basado en un cartón o una plantilla y las marcas alineaban ese cartón o esa plantilla no va a tener ningún problema a la hora de la cosida siempre y cuando usted no jale demasiado una pieza y ahí puede ver mi amigo cerro y puede ver la espuma que tiene un screen en la parte de abajo un screen como una telita y vamos a empezar a unir la parte de atrás del asiento lo que es en medio lleva dos tiras de material y hacemos un corte está marcado lo que es la parte de enfrente o algo que se me olvidó mencionarles la gamusa cambia de color asegure que todas las piezas vayan peinando o corriendo hacia un solo lado y voy cosiendo esas piezas ya lo de enfrente uniéndolo con lo de atrás y ahí ya está va a llevar un material blanco ahí que se utiliza mucho porque lleva un jalón el material el material blanco es de 3 pulgadas doblado a la mitad son dos pulgadas y medio una pulgada y medio y ahí está el inserto ok ya de una vez vamos a coser el respaldo aquí yo inicio a coser el respaldo porque necesito tener los dos insertos listos para empezar a cortar todo de un solo eso no se confunda este es el respaldo si ve la forma que tienen los respaldos la parte de esa no es igual a la del asiento es un poco más largo y siempre usted le va a coser a todo alrededor no estire nada a la hora de la cosida para nada y ahí ya está cosida esa pieza del respaldo está el respaldo y ahora ya está cosida esa pieza del respaldo pero nos viene faltando una pieza y es la pieza roja la pequeña la que donde van los botones está recogida ahora lo que va a hacer es unir la pieza en el respaldo en el asiento ya la uní entonces vamos a hacer lo mismo aquí utilice las marcas de referencia si usted es de aquellos que pone yo estoy poniendo la pieza pequeña arriba muchos ponen la pieza que yo tengo abajo las cosas al revés abajo arriba usted vio que yo le hice unas saques en la curva porque la curva es muy pronunciada y yo quiero que no se force tanto el material porque si se fuerza tanto el material me va a moldar el material el material rojo que está arriba yo no quiero que se force tanto el material rojo perdón forzar mucho material blanco porque me va a hacer algo bien feo en la curva del material rojo y ahí yo me voy cosiendo es un arte la tapicería y ahí están le hago un recorte aquí lo mismo aquí y voy a unir la pieza de arriba tiene marcas a lo mejor usted no alcanza a ver las marcas a través de la cámara pero si yo las veo bien y ahí está ya listo noten qué bonito qué bonito el inserto estamos empezando ok y vieron que yo cosí los insertos tengo los insertos cocidos en la parte que va a ir en medio el centro ahora yo voy a cortar todas las piezas basada la forma que tiene la espuma usted si no quiere hacer plantilla va a cortar el vinil y lo va a cortar un poco con aumento a lo largo y a lo ancho y de ahí lo va a empezar a marcar yo lo corté con aumento ahora lo que estoy haciendo es marcándolo conforme al diseño que va a llevar ahí tiene una raya yo le estoy marcando sobre la raya y estoy poniendo marcas marcas que tiene la espuma tengo la parte de abajo vamos a cortar la parte que va a ir al lado la parte de atrás y me voy yo marcando si usted no alcanza a ver imagínese que en donde yo estoy marcando hay otra marca en la espuma y yo simplemente estoy copiando la marca de la espuma en el vinil cuántas costuras va a llevar todo depende de la forma que tenga el respaldo o el asiento es así las costuras que va a llevar porque muchas veces queremos hacer el trabajo de una sola pieza y por la forma que tiene no nos da es ayudo tenemos que aplicarle una costura nos guste o no y estoy marcando pegué eso ahí siempre pego y marco y aquí lleva una curva si el material estira usted le va a dar menos aumento menos de media pulgada y si no estira pues de media pulgada de todos modos es pura espuma tiene que comprimir ahí va a ir engrapado ahí tengo la pieza ya le ponemos las marcas y aquí enfrente me falta note que aquí va a ir con una media curva una water flow como le conoce en inglés una caída y aquí lleva marcas y déjenme ver aquí ahí lleva esa costura perdón lleva esa corte ahí porque ahí va a ir una costura ahí ya tengo ya el lado del asiento pongo una marca y ahí ya si usted nota yo no más estoy marcando de último yo voy a cortar y ahora vamos con la parte de arriba simplemente usted lo va a pegar note el vinil tiene aumento si es cuero y estoy escaso en cuero yo saco moldes para ese molde irá pasarlo al cuero o a la piel y ya muchas veces para hacer eso yo utilizo plástico para hacer esas plantillas cuando voy a cortar un material que es carísimo yo saco plantillas en plástico hay un plástico que se pega en la espuma y se pega en el hierro se pega en el plástico en otro plástico plástico transparente en este caso no utilizamos vinil tenemos un poco de vinil comprado más yarda y media extra y lo he marcado simplemente me voy dándole el aumento pongo esas marcas importantísimas importantísimas esas marcas si usted lo corta así es imposible que eso le falle le digo posible a modo que un error en la cocida cosa de más posible y ahí tiene una forma media rara el asiento eso vamos a ponerle el material le pusimos pegamento el pegamento que utilizo aquí si ustedes han notado es un spray simplemente para que se detenga el material mientras yo lo marco las piezas del lado derecho a las del lado izquierdo son simétricas eso nomás les voy a mostrar un lado cómo cortarlo al otro lado simplemente le dan vuelta a la pieza y ya ya tengo eso listo y aquí lo estoy cortando le estoy dando media pulgada de aumento y lo pueden ver ustedes no les voy a mostrar todo el proceso cómo lo pueden cortar ni tampoco cómo lo pueden marcar ya sería demasiado el video duraría quizás si lo hago así cinco horas el tiempo que me duró en grabarlo ese tiempo me duraría en en subirlo por lo pesado que es que fuera es por eso que cuando yo puedo no mostrarles partes lo hago para salvar el tiempo y ahí ya tengo el lado tengo ese y simplemente les pongo las marcas los notches y tengo todo marcado lo que voy a hacer a continuación es cortarlo eso es lo que sigue cortarlos y ponerle espuma ponerle espuma les voy a mostrar ya lo corté todo usted nota que tengo espuma de media pulgada abajo del material bueno todo lo que es la cara del asiento y el respaldo va a llevar espuma de media pulgada de grueso todo lo que es el lado y la parte los lados del asiento la parte de atrás del asiento lo mismo en el respaldo va a llevar espuma de un cuarto de pulgada de grueso no es necesario que lleve espuma de media pulgada a los lados para nada no es necesario lo recorto y las marcas como siempre sacárselas ya está esto y ahora vamos a hacer con las piezas que lleva en el lado y la parte de atrás simplemente darles una idea es bien importante a como yo lo veo que lleve espuma los lados del asiento y los lados del respaldo y lo recorto aquí no hay necesidad de darle aumento algunos cortan el vinil completo y cortan la espuma un poco sobrada y van en la cosa en la máquina y no le ponen pegamento yo en ciertas ocasiones hago eso les digo hay secciones para todo aquí tiene pegamento pero hay secciones cuando no se le tiene que poner pegamento a la espuma y al vinil ahí ya tengo todo lo que es el asiento cortado todo parte de los lados parte de atrás parte de enfrente todo y tengo el inserto este es el inserto esto es un poco sobrado que es lo que sigue a continuación bueno vamos a ponerle una costura todo alrededor a las partes que tienen espuma de media pulgada de grueso y es más que todo las que van en la cara del asiento estamos trabajando en el asiento y ahí voy cosiendo la parte de enfrente lo angostito la parte de atrás a lo mejor si usted lo quiere dejar sin costura allá usted yo lo he dejado ahí sin costura pero en muchas ocasiones le pongo costura todo alrededor estoy haciendo eso con todas las piezas usted puede verlo en este momento ya les puse la costura todo alrededor a esas piezas ahora voy a unir esas piezas entonces hago la puntada más pequeña ¿por qué la hago más pequeña? usted me ve que yo le aprieta le aprieta presiono muy seguido a ese botón bueno porque es la costura que va a ir escondida va a llevar una sobre costura en ese lado y yo no quiero que la costura esa quede muy grande porque con la sobre costura pueda que se vea al otro lado aquí ya tengo esto esta es una máquina de doble costura que tengo es una de postes se la compré en sí a Posture Machine y tiene el hilo T270 perdón T210 esta máquina si yo quiero utilizar la aguja del lado derecho la utilizo si quiero utilizar la aguja del lado izquierdo la puedo utilizar solo la aguja esa o ser solo con una aguja se puede tengo dos videos relacionados a esta máquina búsquelo ahí ahí van a estar nomás vayase del primer video vaya dándole hacia abajo y ahí va a aparecer y ahí yo abro el material y me voy poniéndole una costura si usted se pregunta es máquina de doble aguja si es máquina de doble aguja pero puede usted utilizar una sola aguja lo que se mueve es la cámara no es la máquina que se mueve cuando tose es la cámara ahí está ok ya tiene una sobre costura ahora yo me voy a unir la parte que va a ir en el lado del asiento y ahí ya está son dos tengo uno y vamos a hacer lo mismo aquí en el otro lado del asiento y ahí ya está lleva una doble costura acomodo bien el material le pongo reversa y me voy cosiendo la máquina de poste en esto ayuda muchísimo porque por la forma que tienen las piezas en las que usted está cosiendo a esta máquina yo le he hecho una especie de mesa también y la utilizo la ensamblo cuando voy a coser diamantes que llevan doble costura o muchas caras de asiento cuando llevan doble costura cerquita ahí está y ahora me voy a ponerle muchos aquí le pone un material extra que forma como una bastilla para poder engraparlo yo le pongo este vivo que se ha hecho tiene años este vivo nunca lo utilizo y en esto lo sé utilizar simplemente para engraparlo lo hago con el asiento la parte de abajo y también la parte de enfrente la parte de atrás lo sé utilizar y esta es la parte de enfrente que voy a la parte de atrás esta es la parte de atrás y aquí le voy a poner una costura eso simplemente lo llevé al asiento lo marqué más o menos y lo medí y ahí está vamos a unir la parte del asiento con la a unir ya a ensamblar el inserto con el resto del asiento siempre siga las marcas siempre siempre no se le olvide ahí va a llevar una especie de no ahí no lleva estaba pensando yo en ponerle una material para jalón no no lo vamos a hacer con jalón ya ver cómo lo vamos a hacer le recortamos aquí vamos a hacer lo mismo al otro lado lo que sí a continuación ya es pegar la parte de atrás el tail o la cola como se le conoce al asiento y ya casi tenemos el asiento listo casi casi tenemos que irlo a ensamblar a armar si todo lo hemos cortado bien eso nos va a dar sin ningún problema y aquí le recortamos y vamos a hacer lo mismo con la parte de enfrente vamos a unir la última pieza del asiento con una costura y ahí ya tenemos el asiento ya cocido y apenas tenemos cincuenta y algo de minutos ok esa es una varilla lo otro es una aguja yo he hecho la aguja y lo que le acabo de tirar sobre el asiento es un hilo grueso que es con cual yo voy a estar jalando voy a utilizar grapas todo eso lo venden es cuestión de que usted vaya en Estados Unidos en donde vende el producto de tapicería y le pida hilo grueso o le pida grapas engrapadoras todo el alambre usted lo puede comprar en cualquier ferretería le pongo esos hilos usted vio que le puse el alambre en medio de material blanco y de ahí arropo el alambre con esos hilos tiene que asegurarse que todo alinee muy importante todo tiene que alinear y metemos la aguja y metemos el hilo en el hoyo y la aguja y jalamos por el otro lado y vamos a hacer lo mismo con los tres hilos que tiene son tres hilos y vamos a ajustar ese jalón por la parte de abajo haciéndole un nudo al hilo ese nudo es ajustable te lo jala y si ve que está muy jalado le afloja y si ve que quiere que le jale le jale le damos vuelta y le vamos a poner pegamento a las orillas solamente en muchas ocasiones ahí no lleva pegamento lleva un jalón y va enrapado en esta ocasión le voy a poner pegamento la clave para que esto pegamento funcione bien y no se despegue es el tiempo que usted le da para secarse el pegamento que yo utilizo le conoce como land down tap en trim glue tengo varios videos relacionados a ese pegamento simplemente búsquelo en el canal vaya dándole hacia abajo hacia abajo hacia abajo hasta que los encuentren asegúrese que todo aline todas esas costuras se aline con la marca que tiene la espuma de lo contrario no le va a alinear con el respaldo e incluso se puede ver torcido aunque el forro esté bien hecho esté bien cortado se puede le puede ver torcido yo subo esto y voy a utilizar aire caliente si lo necesito utilizo aire caliente simplemente para activar el pegamento y así yo me voy armando puede que cuando el proceso de la armada usted vea que eso está quedando horrible no se despede puede que necesite un poquito de vapor puede que necesite un poco de ponerlo al sol o este tirarle agua caliente para que el material sea molde un poco tieso esto pero tiene que quedar tiene que necesita mucha fuerza en los dedos mucha fuerza en las manos mucha fuerza para armar esto y esto que no es de cuero cuando es de cuero esto se pone más tieso todavía pero tenemos agua caliente tenemos el steamer que hace que el cuero se ponga bien blandito hay excepciones a ciertos cueros no se les puede poner steamer porque se tosta bien feo y empezamos a engramparlo las grapas las la engrapadora la vende en donde venden el producto de tapicería amazon ebay y todo eso ahí lo encuentras más barato que en las tiendas y me voy jalándolo engrampándolo usted lo puede ver el vivo ya he hecho que le puse es para eso muchos asientos hoy en día vienen con así con un vivo y usted simplemente lo engrapa ya no traen hierros varías como traían otros aunque algunos siguen trayendo pero la mayoría traen un vivo ese vivo refuerza el material y es ahí donde usted engrata yo le sigo jalando si veo que está arrugado yo le jalo y si veo que la arruga sigue quedando y le jalo es por la presión del material pero eso le va a salir eso le va a salir usted ve que está arrugado no se preocupe ya va a ver cómo lo sacamos eso como por arte de magia lo vamos a sacar ya tenemos el asiento ya casi listo ahí está quedó un poquito arrugado yo lo pongo al sol eso sale pero usted puede que diga oh maestro no mostró cómo salieron las arrugas estoy acomodando el inserto voy a mido enfrente que no haya estirado el material si estira no sería nada bueno no ha estirado perfecto todo está a la medida ok miremos enfrente tiene que tener 13 pulgadas atrás tiene que tener 11 y medio como todo está bien yo amarro los hilos ya a la medida los jalo un poquito les hago un nudo y los corto corto el hilo no muy cerca al nudo hago estos hoyos que es en donde va tornillado el asiento con el respaldo y aquí viene la magia si yo no tengo el steamer pongo a hervir agua y le pongo una toalla sobre el material para no quemarlo pongo a hervir agua una toalla y lo plancho o si no tengo una plancha de vapor agarro esa plancha de vapor y lo plancho y sale antes de usted poner el steamer a un material tiene que asegurarse que el material soporta el vapor porque hay materiales que cuando usted les aplica vapor se despega y se tosta y bien feo eso es que aguanta vapor y ahí está el asiento tenemos el asiento ¿verdad? ok vamonos con el respaldo ¿cuál es más difícil el asiento o el respaldo? es el respaldo porque la forma que tiene este yo había pensado nomás mostrarles el respaldo el proceso de cómo se tapizaba y ignorar todo lo del asiento pero les voy a mostrar los dos de esa forma usted tiene una idea completa usted puede empezar cortando los lados la parte de atrás del respaldo o la parte de enfrente no hay una regla que diga que usted tiene que cortar lo de atrás o lo de enfrente primero no hay una regla que diga eso es simplemente cuestión de estilos yo pegué el material rojo ahí y lo voy cortando no es derecho lleva marcas usted tiene que calcar copiar esas marcas en el material rojo y aquí lleva una forma usted tiene que sacar esa forma yo estoy utilizando una tiza un yeso un char como él le conoce que usan los profesores en la escuela y si estoy utilizando simplemente le saco punta tengo un lado y vamos a seguir haciendo lo mismo con todas las otras piezas si a usted se le enfada esto ya está aburrido del video simplemente paciencia relájese imagínese usted no más de verlo ahora imagínese yo ocho horas en editar este video ocho horas en editarlo ahora imagínese la subida a youtube y ya tengo esa pieza con todas sus marcas y vamos a hacer lo mismo con la pieza parte que va a ir arriba en vinilo como es costumbre utilizo spray de bote lo pego lo acomodo bien y en donde quiera que haga saque para que el material libere presión y se acomode a la espuma lo voy a hacer por ejemplo ahí el material no se amoldaba la espuma le hice unos saques y ahora sí se amolda y yo voy a empezar a marcarlo en muchas ocasiones yo marco le pongo la espuma de un cuarto al vinil y ya lo marco en esta ocasión no estoy marcando sin espuma es más trabajo le digo si marcarlo de esta manera porque después usted tiene que cortar ir a cortar la espuma y en cambio si usted pega la espuma al vinil viene y amolda la espuma ya con el vinil puesto en el respaldo y corta dos de un solo tirón por así decirlo usted a lo mejor ha visto que yo hago eso en mis videos bueno ya marqué la parte de arriba del respaldo ahora estoy marcando la parte estoy tirándole una raya a la parte atrás del respaldo porque tengo que marcar la parte de enfrente en donde termina y ahí ya la tengo ahora el lado lo mismo parte del lado pongo una marca saco esa marca en el en el material y ahorita se la voy a mostrar sé que no ven por el ángulo en que la posición de la cámara pero ahorita se lo muestro ahí está y agarramos la parte que va a ir abajo esa parte que está abajo no hay necesidad de ponerla ahí para cortarla marcarla no se marca a pura medida pura medida así como marqué el asiento el inserto así se marca eso pero la estoy poniendo ahí para que usted vea se haga una idea ya tengo eso ok ahora va la parte que va a ir atrás simplemente la acomodo bien y empiezo a marcarle la raya de arriba la re acomodo porque la había acomodado mal y vamos a tirar la raya negra que está abajo sobre el material ahí está aquí llevo un doblez aquí llevo una marca y aquí no es derecho yo lo puedo dejar derecho y todo modo va a ir engrapado no pero le voy a dar más o menos la forma que tiene y ahí ya tengo esa pieza cortamos la parte de atrás como ve le he dado poquito aumento y ahí ya está le he puesto marcas me aseguro que todo esté bien perfecto y ahora vamos a cortar la parte de arriba que usted me vio que yo corté que yo marqué simplemente la vamos a recortar dándole el aumento y ya ha ido ya tengo todo por lo general cortado marcado algunas piezas están cortadas otros no pero voy a enseñar algo más que yo hago tengo la espuma de un cuarto de pulgada abajo el vinil arriba es una pieza tengo la espuma de media pulgada abajo las vinil arriba ahí todas las piezas están marcadas les voy a mostrar lo que yo hago cuando yo quiero cortar los dos de un solo y pegar todo de un solo yo sigo a hacer esto muy seguido porque estar cortando pieza por pieza y estarla pegando se me hace mucho trabajo ahí está ahí puede ver que está marcado todo he pegado todo excepto las piezas que usted me vio marcar y ahora yo corto las ambas de un solo muchas piezas se desperdicia material si se desperdicia un poquito más de lo normal para serles honestos se desperdicia un poquito más de lo normal y ahí está voy a cortar todas las piezas no les mostré como cortarlas allí está todo ya tengo el respaldo cortado lo que sigue ahora es arrancarnos a la máquina y coserlo coser todas esas piezas si usted se va a confundir con tanta pieza a la hora cocida márquenle número 1 va con la número 2 la número 3 con la número 2 la 4 con la 5 así márquenlas todas y le pongo la costura a todo alrededor de esa pieza es la cara del respaldo aquí le hice un saque porque eso al final yo le voy a hacer como una bastilla ahí están todas las piezas ya cortadas perdón cosidas ahora me voy uniéndolas la que va con la número 1 va con la número 1 la número 2 y así ahí está y lo mismo vamos a poner esa pieza de ahí me paso a la otra máquina a ponerle una sobre costura y la sobre costura va en la parte de adentro ya tengo unido lo que es lo que va a ir en la cara lo que es el lado de la parte de arriba voy a unirlo de una vez con lo que va a ir en el lado del respaldo lo que lleva espuma de un cuarto de pulgada y ya de una vez me paso a la máquina de doble aguja y hago todo de una sola vez usted no toque en el asiento yo cosí un lado me pasé a la máquina y de ahí regresé y hice eso bueno ahora lo quiero hacer todo de un solo estamos poniendo la doble costura tiene que acomodar el material aunque usted sepa coser bien una máquina de una sola aguja tiene que más o menos enseñarse a coser en una máquina de doble aguja y ahí ya tengo los dos side panel como se le conoce en inglés con la doble costura ahora voy a ponerle con una aguja una costura esta máquina es bien eficiente en estas cosas y así yo le puse la doble doble costura y la sobre costura ahora me vengo aquí estoy uniendo la parte de arriba del respaldo con lo que va a los lados y siempre siguiendo las marcas tal y como se ha puesto tiene que seguirse en el respaldo las marcas son bien notables porque es lo que el cliente ve lo que tiene así frente aquí le hago un corte muchas veces yo hago ese corte todo de un lado al otro lado pero en esta ocasión nomás es la orillita esta es la parte de atrás del respaldo y ya ya tengo note aquí aquí le voy a recortar todo ¿notó? son excepciones cuando usted va a cortar todo y cuando no o cuando es necesario y cuando no ahora yo uno la parte de atrás del respaldo con lo que va a ir a los lados y parte de enfrente siempre siguiendo las marcas super fácil ¿verdad? hasta ahorita no tenemos problemas ¿no? ¿no? todo marcha bien y aquí es donde viene una bastilla que le voy a hacer abarca la parte de enfrente y abarca todo lo que es el lado del respaldo y la parte cierta sección de la parte de atrás del respaldo eso lo lleva a ambos lados ese es el otro lado ya después de que yo hice eso ahora vamos a unir lo que es el inserto con el respaldo y ya le puse una costura esa es la parte de arriba y llevo material para el jalón igual que el asiento y si vamos a seguirlo cosiendo le ponemos esa costura ahí porque yo no quiero que se haga y ahí ya cosí el inserto esta es la parte de abajo del respaldo y ya casi estamos terminando de coser el respaldo lleva más trabajo coser el respaldo les digo y se me olvidó ponerle el refuerzo para engraspar y ahí se lo estoy poniendo bueno ya me vio usted coser el respaldo me voy a armar el asiento vamos a armar de una vez el respaldo y le vamos a poner un plástico arriba para que la funda resbale mejor y ahí está el plástico solo se lo pongo en las esquinas vamos a acomodar la funda y simplemente tenga paciencia a la hora de armar paciencia asegúrese que todo vaya bien vamos acomodando la funda y le vamos a ir jalando si usted tiene que poner el respaldo en el piso y hacerle fuerza aplicarle fuerza hágalo y aquí el plástico me ayuda a que se acomode mejor levanto un poco la funda y jalamos el material blanco ponemos un alambre ese alambre está achatado de las puntas hacemos unos cortes y vamos a meter el hilo para el jalón y metemos el hilo en la aguja y metemos la aguja sacamos el hilo sacamos el hilo por el otro lado y le hacemos los nudos tal y como decimos con el acento y ahí está si se requiere que se jale más se va a jalar y así yo me voy acomodando la funda note que nomás estoy bajando la funda pero ahí va a llevar pegamento le vamos a poner un poquito el pegamento en medio ahí tiene una forma una disminución y hoy quiero que la funda agarre más o menos la disminución aquí va a llevar botones pero le pongo y le vamos a poner pegamento aquí lo vamos a dar que seque y después de que seco vamos a empezar a moldar esto me quedó un poquito movida las líneas no sé si usted lo notó si no lo notó retrocede el video y lo va a notar no quedaron bien centradas yo por eso es que me vio que lo estaba estoy jalando hacia el otro lado o lo jalé hacia el lado contrario y ahí yo me voy acomodando la funda bajándola poco a poco y pegándola es mucho más difícil el respaldo que el asiento por la forma que tiene me aseguro que quede líneas la costura sobre la línea lo despide un poquito y ahora sí vamos a ir jalando y usted tiene que asegurarse que pegue bien y nadie más que usted para saber si eso se va a despegar o no si usted cree que eso se va a despegar despegue póngale más pegamento póngale calor o póngale material para el jalón eso no se va a despegar así como lo he hecho y aquí yo ya le estoy armando lo que es el herraje el recline si usted no notó yo marqué eso sin el herraje sin el recliner y ya me voy engrampando lo más fácil lo más difícil ya estuvo hoy falta que ver que alinea también tiene que alinear sí o sí esto tiene que alinear honestamente tiene que alinear sería raro siendo alineado no me gusta la parte del lado izquierdo donde va ahí no me gusta se ve la espuma no se tiene que ver la espuma le vamos a poner un material muchos asientos traen algo similar a lo que le estoy haciendo me quedó un poco grande la parte el corte ese pero ahí no se ve no se ve pero a mí no me gusta que se miraba ok está un poco arrugado vamos a terminar de japlar y de engrampar y ahora jalamos y vamos a cortar los hilos ese jalón todo depende de lo que tan hundido usted lo quiera los botones no le mostré como forrarlos los botones en muchos lugares los venden hechos internet ebay los venden hechos cromados a color amarillo del color que usted quiera los venden hechos no le mostré como hacerlo tengo una forrador de botones sencilla y puse el botón número 30 y lo forré y ahora vamos a ponerlo usted se recuerda que yo al vinil hice unas marcas corté un cartón hice unos hoyos y esos hoyos yo los copié en el material bueno sobre esa marca yo estoy poniendo los botones son cuatro botones los que voy a poner la idea del cliente ahí me hubiera gustado que hubiera dado unos ojales o unos cromados ahí unos cromados el cliente si lo pidió o así lo estamos haciendo y recortamos eso cuando ya esté el botón jalado a la medida ahí está el respaldo vamos a poner una buena limpiada y vamos a terminar de armarlo esos hierros esos traques se han lubricado bien tiene que lubricarse de día y lógico que tapicemos todo y que no se limpie si lubrique el corredero esta es la parte de atrás eso no les voy a mostrar como lo van a tapizar simplemente pongan la espuma de un cuarto o de media pulgada y en el diseño que ustedes le van a hacer atrás es todo lo que van a hacer ahí está el respaldo ahí están los respaldos ya hechos trabajo trabajo haber editado este video pero vale la pena al final tengo el privilegio de mostrarles esto espero que ustedes cuiden este material no hay necesidad de bajar el video el video aquí va a estar siempre cuídenlo aprecienlo demuestren que les ha gustado y ustedes ya sabrán cómo muy bonito me gusta la combinación de negro con rojo yo soy muy fanático de lo negro y de lo rojo así que cuéntenme colega qué les pareció lo que les he mostrado en este video esas cuatro horas y veintiagos minutos las pude reducir a lo que ustedes han visto trabajo y espero que haya sido de su agrado no cualquiera muestra esto en youtube especialmente por lo complicado que es lo trabajoso que es estarlo editando pero yo me he atrevido a hacerlo y a compartírselos cualquier comentario positivo o negativo déjenlo en la sección de comentarios que más les iba a mencionar revise la descripción del video ahí dejo muchos enlaces por cualquier cosa o pregunta que usted tenga y pueda que encuentre respuesta en esos enlaces a qué más les iba a mencionar oh si usted es nuevo acuérdese de no irse sin antes suscribirse lleva trabajo lo que les he mostrado pero lo he hecho lo he hecho con la única finalidad de que los que están aprendiendo tapicería se den cuenta del proceso de cómo es que se hace no lo hice para presumirle a los tapiceros que llevan décadas trabajando en eso no a ellos no tengo nada que presumirles ellos saben bien este proceso al contrario ellos me pueden enseñar a mí cosas de tapicería no lo hice no lo hice con esa intención simplemente lo hice con la intención de ayudarles a los que están aprendiendo tapicería esa es todo la intención el propósito de mis videos acelerarles ese proceso de aprendizaje a ustedes yo hubiera querido que cuando yo estaba aprendiendo tapicería hubieran videos para que me aceleraran el proceso de aprendizaje bueno aunque todavía sigo aprendiendo se recuerda que en el inicio del video yo dije que les iba a dar la clave a ustedes sobre cómo hacer esto de una manera rápida se recuerda que les lo dije si usted de aquellos que vio todo el video aquí le voy a dar la clave nomás no la comparta con nadie ok solo se la doy a usted cuidadito con compartirla esto yo a nadie se lo enseño a nadie se lo digo así que aquí le doy la clave ¿cuál es la clave? práctica practicar práctica ¿cuál es la clave? la práctica esa es la clave para hacer un trabajo como el que usted ha visto en caso que usted se está enseñando tapicería esa es la clave la práctica the secret to do something like this which one do you think it is which one do you think it is the secret to do something like this for those who are learning this trade the secret is practicing practicing that is the secret if you practicing you will be able to do something like this and better than this believe me so muchas gracias por haber visto este video espero que ha sido de su agrado y lo seguimos viendo en un nuevo video hasta luego chao chao chao